hola de nuevo hoy vamos a hacer algo diferente cómo eliminar la propaganda de unas cachas victorino traslúcidas vamos a probar a ver si podemos dejarlas bien mejor de lo que están espero vamos a proceder quitándole primero el palito no le vamos a quitar más nada porque la anilla queda a este lado y no nos atorba vamos a empezar con lija del 320 empezamos le damos hacia una sola dirección y vamos a darle con ganas sin miedo pues ya está así que ha sido rápido como genetizamos toda la superficie vamos a abrir el sacacorcho ponemos el torbe y bueno vamos viendo y ahora hemos quitado la propaganda hiper mega rápido vamos al 800 de hecho más sorprendido vamos al 800 y igual dejamos que actúe la lisa procuramos trabajar sobre toda la superficie por igual es mejor suave y rápido que el lento y fuerte me refiero a la lija sobre la caja vamos a bajar un poquito más lo vamos a pasar al 2000 mi en cuanto vemos que se va a cumplir la línea cambiamos de los ya en manera efectiva, bien, pues vamos al 3000, pues pensé que voy a hacer un vídeo más rápido, esto es un poco tedioso, pero bueno, es lo que hay, no quiero que haya truco, ni cartón, ni que yo haga esto y después corto y sigo yo por mi cuenta, utilizando otros materiales, más tiempo y digáis, oh, que resultado más bueno, lo que veis es lo que hay, lo que tardo, que bueno, que tampoco eso quiere decir nada, ¿no? y, pues fijaros, voy a seguir dándole un poquito más con el 3000, y ya está. Muy bien, ¿verdad? Pero así, en nada de tiempo, ya hay que utilizar el factor y el ajustador lo coloca aquí así, ¿fuey? y continuamos inclinamos un poco para que llegue a los bordes y bueno no le voy a dar más crema de pulí, ni más nada, ni nada de nada así, tal cual ya quiero que veáis el resultado pues nada, ahí tenéis yo creo que ha quedado fantástico, ¿eh? no, fijaros el otro reverso que brilla menos pues nada, pues ya habéis visto que fácil es yo no me atrevía con las de ceñidor lisa, roja y tal sí, alguna que otra lo había hecho pero claro, estas traslúcidas no sabía cuál iba a ser la reacción y ya veis muy, muy, muy bien pues venga, solo era eso un saludo, gracias 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 gracias